Ya estamos a mitad de semana y parece que por fin la industria está mostrando señales de vida. Ha habido de todo en los últimos días y hoy no es la excepción. Varias tiendas acaban de filtrar una gran cantidad de juegos en Switch. Hablamos de fuertes AAA, famosos hoy en día, clásicos de generaciones pasadas y mucho más. Aunque ojo, no podemos fiarnos de todas ellas. Por supuesto, te aviso que Switch ha vuelto a actualizarse y que Splatoon 2 será gratis por un buen tiempo. No te despegues, comenzamos. Iremos inicio al capítulo con las ventas en Reino Unido. Después del avasallante rendimiento de Animal Crossing en los últimos meses, un viejo conocido de la industria ha vuelto a tomar el liderato del top. Por supuesto, hablamos de FIFA 20, juego que mandó al segundo lugar al reciente lanzamiento de Nintendo. El top 5 lo cierran Call of Duty Modern Warfare, Final Fantasy VII Remake y Star Wars Jedi Fallen Order. Lo sorprendente es que Mario Kart 8 Deluxe sigue inamovible en el top y que Ring Fit Adventure y Luigi's Mansion 3 regresaron a la lista de los 10 más vendidos. ¿Qué te parece? Y en otras noticias, por cierto buenas para los que gustan de jugar con amigos, Nintendo acaba de anunciar un especial y gran demo de Splatoon 2. Lo que sucede es que todos podremos jugar totalmente gratis los modos territoriales, las batallas ranqueadas, Salmon Run y mucho más a partir del 29 de abril y hasta el 6 de mayo. Por cierto, durante este tiempo, el juego completo contará con descuento en la eShop. Por último, te recuerdo que la actualización 5.2.0 ya está disponible y que habrá un nuevo Splatfest en mayo dedicado a la mayonesa y a la catsup. Cuéntame si lo jugarás. Y así como si nada, Nintendo volvió a actualizar el firmware de Switch. Ahora la consola se encuentra en el update 10.0.1. Como puedes darte cuenta, no hablamos de una actualización fuerte de contenido. La misma Gran N confirma que sólo se trata de mejoras generales en la estabilidad del sistema para mejorar la experiencia del usuario. Como sabes, la compañía nunca confirma en qué aspecto se aplica la mejora. Hay algunos rumores por ahí, pero la verdad bastante ilógicos, como la corrección del drift en los Joy-Con de Switch. En fin, platícanos si ya actualizaste tu consola y si has sentido algún cambio. Por cierto, te informamos que ya puedes precargar la beta abierta de Ninjala, este prometedor multiplayer que la verdad ha emocionado a todos los nintenderos, no por estar inspirado en Splatoon, sino porque luce muy divertido. La beta abierta dará inicio el próximo 28 o 29 de abril, dependiendo de tu región, y nos permitirá probar gran parte de las bondades del juego, aunque como es lógico, algunas de sus características estarán limitadas. Cuéntame si ya le echaste el ojo a Ninjala. Ahora bien, pasemos a hablar de la mega filtración que ha rondado en internet esta mañana. La noticia dice que muchos juegos importantes acaban de ser listados en diferentes páginas web. El más espectacular de todos ellos sería sin duda Resident Evil 3 Remake. La cosa es que no podemos tomarlo muy en serio, pues el listado apareció en la tienda Instant Gaming, tienda muy conocida por subir a su sistema las fichas de juegos años antes de que siquiera exista algún anuncio oficial. Tal es el caso de Metroid Prime Trilogy. Digamos que la tienda lista juegos en base a los rumores que hay por internet. El siguiente juego listado fue Mafia 2. Aquí hablamos de un caso diferente, pues el juego no ha sido anunciado oficialmente, pero este ya ha sido clasificado por edades en varios países. Un hecho importante, pues como sabes, siempre que esto sucede, los juegos terminan confirmándose poco tiempo después. De cualquier manera, en este caso, somos testigos de la misma política de la tienda, listar juegos no confirmados. Solo para aclarar, es muy diferente cuando una tienda, de buenas a primeras, lista un juego que no ha sido rumoreado en internet. Digamos que en esos casos hablamos de una filtración que podría ser real, no de un listado en base a un rumor. En ese sentido, podríamos decir que los siguientes juegos de los que hablaremos sí tienen posibilidades de llegar a la consola en formato físico. Lo que pasa es que GameStop ha listado lanzamientos individuales para Resident Evil 5 y Resident Evil 6. Esta es la segunda vez que aparecen listados en el catálogo de una tienda, pues en enero de este año, un minorista agregó los juegos a su sistema, aunque los borró tiempo después. En esta ocasión, GameStop los coloca a precio completo, aunque no da detalles sobre la fecha de lanzamiento o algo parecido. En fin amigos, solo queríamos despejar un poco el panorama sobre los rumores que surgieron el día de hoy. Esperamos haberte ayudado. Regálanos un like si el video te ha gustado, comparte el canal con tus amigos y por supuesto suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en la próxima.